Yeah, eso es tierra, no lo hemos cuidado, escucha bien, esto es real Mi mamá es una perra, la más terra de todas, le gustan de raza, le gustan vestizos, grandes y chicos El color no le importa en su vida, solo quiere ver sus genes en otras formas Escuché que mi papá es un vecino, todo por culpa de un descuido, ¿un descuido? ¿en serio? Vamos humanos, tienen todo para evitar los ríos, no sean tan crueles e insanos Asustado, mojado y hambriento, debajo de un puente, esto es un tormento Mi mamá está lejos, no puedo encontrarla, alguien me escucha, aquí finaliza mi vida Los dueños de mi mamá se enojaron, ahora estoy aquí, mis hermanos llorando Uno ya no se mueve, está frío, se ha ido, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál fue el motivo? Trato de labrar, pero nadie responde, la oscuridad me envuelve, el miedo me esconde Quiero a mi mamá, necesito su calor, ¿alguien me escucha? Este es mi último clamor Asustado, mojado y hambriento, debajo de un puente, esto es un tormento Mi mamá está lejos, no puedo encontrarla, alguien me escucha, aquí finaliza mi vida Estabiliza, es un acto de amor, responsabilidad, no más dolor Estabiliza, es la solución, no más cachorros sufriendo la desolación Humanos, tomen conciencia, piensen en nosotros, no somos juguetes, tenemos corazones rotos Estabiliza tu mascota, evita este drama, hazlo por ellos, hazlo por mi mamá No más cachorros asustados, hambrientos, no más vidas perdidas en tormentos Estabiliza es el mensaje final, un acto de amor, responsabilidad total Asustado, mojado y hambriento, debajo de un puente, esto es un tormento Mi mamá está lejos, no puedo encontrarla, alguien me escucha, aquí finaliza mi vida Estabiliza, es el mensaje claro, hazlo por amor, no por descaro Lo esteriliza, es un acto de bondad, para que ningún cachorro sufra en la oscuridad